¡Dale! ¡Tacle! ¡Avance! ¡No seas mochabones! ¡Vas a buscar el tacle! ¡Dejále, déjálele el piso! ¡Dale! ¡Bien! ¡Presetále atrás! ¡Tommy! ¡Más abajo! ¡Con el grande! ¡Más abajo! ¡Bien Tommy ahí! ¡Bien Tommy! ¡Bien! ¡Dale! ¡El tuyo! ¡El tuyo! ¡Dale! ¡Vuelta! ¡Dado vuelta, Chuli! ¡Dado vuelta! ¡Hasta acá! ¡Hasta acá para adelante! ¡No para atrás! ¡Bien! ¿Estás bien? ¿Estás bien ayer? ¡Dale, abrila! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Azúdalo! ¡Móvense! ¡Más juntos! ¡Más juntos! No, no. No, no. Venga todos, saca un segundo. 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 Venga todos.